Mario Cronébol, pero Mario Cronébol pues llegó hasta el Trópico Cochabambino para probar un rico tambaquía, donde mencionó pues que es un plato espectacular orgullo de los hermanos pues de esta zona, también mencionó Mario Cronébol es un plato de exportación, ha quedado maravillado con el sabor y la presentación del plato típico de tambaquí, un plato único del Trópico Cochabambino la verdad en mi caso me gustaría probar un delicioso tambaquí muy pronto, muy pronto tenemos que viajar a Bolivia para probar y hasta este sector para conocer y probar este delicioso plato, a mí en lo personal me gustaría hacer un rico ceviche, un rico ceviche con este tambaquí, lógicamente pues tiene una carne blanca muy exquisita, la verdad que se me hace agua la boca me gustaría probarlo en un rico ceviche, yo sé que llegará el momento llegará el momento de probar este rico plato del Trópico Cochabambino vamos a escuchar pasajes pues de la declaración esa del ex candidato Mario Cronébol un pescado espectacular, no sé cómo le quitan las espinas, no entiendo pero aparte sabroso, espectacular, no tiene espina, o sea no está bregando uno con las espinas para los niños en especial, o sea se lo recomiendo vénganse aquí a disfrutar de un buen pescado tambaquí, un espectáculo, se lo recomiendo Bien, se tienen proyectos de exportar, tenemos acá en el municipio de Chimoré una planta piscícola, la más grande de todo el país, Mario nos imaginamos que ya la has visitado Sí, he visto unas lagunas impresionantes, cumpliendo con todas las normas y la verdad creo que somos dignos de exportar con el apoyo de nuestro hermano presidente Lucho, David y obviamente con nuestro querido presidente del instrumento político Evo visionario como siempre creo que estamos para exportar un material importante un producto importante como es el tambaquí y la verdad, vengan y pruebanlo para que vean que no son charlas un espectáculo muy bien trabajado, muy bien cuidado y con una presentación increíble, o sea la verdad me siento orgulloso como boliviano de ver que somos capaces de producir y de exportar ¿En el departamento de Santa Cruz ya se conoce esta especie, Mario? Muy poco, yo le digo, yo he conocido, escuchaba de nombre pero nunca lo había visto en una presentación en un plato y cuando el compañero Evo me dice te invito a un tambaquí de espinado, yo dije, debe ser otra cosa y te presentan el pescado ahí completo sin espina le pregunté cómo le quitan las espinas, me dijo que era un secreto pero la verdad da orgullo de ver de que este país es rico este país cuando hay voluntad, apoyo del gobierno, apoyo de todas las autoridades podemos exportar y ser reconocido en todos los aspectos ¿Qué supone el movimiento del socialismo? ¿Desarrollo para todos los gremios? Sí, y ver que gente humilde es parte de este trabajo, de este desarrollo aprovechando nuestra naturaleza que tenemos, que somos un país rico en ese aspecto entonces es un plato espectacular, una sopa, escúcheme, mi esposa feliz quedó el día que tomé sopa aquí, increíble, contento la verdad, orgulloso de ese trabajo, de ese trabajo que no habla mucho pero hace más Sabina, hemos escuchado palabras de Mario Cronenbol, quien también ha estado degustando del delicioso plato típico de la región del trópico de Cochabamba que es el tambaqui Un pescado espectacular, no sé cómo le quitan las espinas, no entiendo pero aparte de sabroso, espectacular no tiene espinas, o sea, no está bregando uno con las espinas para los niños especial, o sea, se lo recomiendo, vénganse aquí a disfrutar de un buen pescado tambaqui, un espectáculo, se lo recomiendo Se tienen proyectos de exportar, tenemos acá en el municipio de Chimoré una planta piscícola, la más grande de todo el país Mario, nos imaginamos que ya la has visitado Sí, he visto unas lagunas impresionantes, cumpliendo con todas las normas y la verdad creo que somos dignos de exportar con el apoyo de nuestro hermano presidente Lucho, David y obviamente con nuestro querido presidente del instrumento político Evo visionario como siempre creo que estamos para exportar un material importante un producto importante como es el tambaqui y la verdad, vengan y pruébenlo para que vean que no son charlas un espectáculo muy bien trabajado, muy bien cuidado y con una presentación increíble o sea, la verdad me siento orgulloso como boliviano de ver que somos capaces de producir y de exportar ¿En el departamento de Santa Cruz ya se conoce esta especie, Mario? Muy poco, yo le digo, yo he conocido escuchaba de nombre pero nunca lo había visto en una presentación en un plato y cuando el compañero Evo me dice te invito a un tambaqui de espinado yo dije, debe ser otra cosa y te presentan el pescado ahí completo sin espina le pregunté cómo le quitan las espinas me dijo que era un secreto pero la verdad da orgullo de ver que este país es rico este país cuando hay voluntad, apoyo del gobierno apoyo de todas sus autoridades, podemos exportar y ser reconocido en todos los aspectos ¿Eso supone el movimiento del socialismo? Sí, ver que gente humilde es parte de este trabajo, de este desarrollo aprovechando nuestra naturaleza que tenemos que somos un país rico en ese aspecto entonces es un plato espectacular, una sopa escúcheme, mi esposa feliz quedó el día que tomé sopa aquí, increíble contento, la verdad, orgulloso de ese trabajo de ese trabajo que no habla mucho pero hace más Sabina, hemos escuchado palabras de Mario Cronenbol quien también ha estado degustando del delicioso plato típico de la región del trópico de Cochabamba que es el tambaqui Así es